Primero, lamentando mucho la noticia, porque es una persona, digamos, su familia, su papá y su mamá son personas del pueblo, humildes, pero muy conocidas, trabajadoras. Diomedes desapareció, creo que el lunes, el lunes hace ocho días y su cuerpo fue encontrado, baleado a la vereda Palo Santal, el lunes ocho días después. Según entiendo el levantamiento en el cual estuvimos nosotros haciendo presencia con la policía, nosotros como gobierno, en el sitio de los hechos, se encuentra a Diomedes en la carretera, bajando de la vereda Palo Santal a la mano derecha. Eso es objeto de investigación, de turno lo tiene la SIJIN y están en investigación. Esperamos también, primero, que sepamos en la realidad qué pasó y, segundo, lamento mucho la tragedia para la familia Córdoba. Pero, ¿estos son hechos de delincuencia común o grupos subversivos han sido identificados? Esperemos que las investigaciones arrojen alguna luz, me imagino que ya la deben tener. De verdad que uno lamenta mucho las situaciones de orden público en sus municipios, uno como alcalde, porque además de que le cae la responsabilidad, pues obviamente a la policía, al ejército, a uno como alcalde también le duelen mucho los hechos de violencia que pasan en cada región. Señor alcalde.